¿Aún no has incluido el colutorio o enjuague bucal en tu rutina de cepillado? Te contamos las ventajas. El colutorio es una solución acuosa que contiene principios activos terapéuticos, por lo tanto, se utiliza para tratar y prevenir afecciones bucales. Existen miles y miles de colutorios en el mercado. Para elegir el correcto, hay que tener en cuenta el estado y necesidad de la cavidad bucal de la persona y también el estado y necesidad de sus dientes. Encontramos colutorios de todo tipo, de uso diario, blanqueantes, para tratar el mal aliento, para tratar la gingivitis, la sensibilidad dental... También se pueden utilizar tras intervenciones o tras infecciones, etc. También podemos encontrar los con y sin alcohol dependiendo de la sensibilidad bucal de cada persona. El colutorio debe utilizarse siempre de forma complementaria al cepillado, nunca sustituido, es decir, sería un tratamiento coadyuvante. Además, hay que tener en cuenta que la dosis que debemos utilizar de colutorio es la equivalente al vasito que trae ese colutorio y que debe aguantarse en la boca unos 30 segundos al menos. Si tienes alguna duda, déjanosla en comentarios.